¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Resulta que Carlos Vela estará en la final de conferencia allá en la MLS y es que Los Ángeles Fútbol Club se mide en el Austin FC, partido en el que sin duda alguna el mexicano intentará brillar después de que cayera el otro equipo representativo con mexicanos que era Los Ángeles Galaxy. Bueno, pues ahora queda la esperanza ahí en Los Ángeles Fútbol Club de que algún mexicano levante el título primero de la conferencia y luego de la MLS. El momento ahora de irnos a hablar primero que nada acerca de lo que será la final del fútbol mexicano y es que sí resulta que la Liga MX tiene todo listo en este momento para que los dos equipos que han llegado hasta aquí puedan enfrentarse. Será jueves y domingo estos partidos donde tendremos el primero a través de TUDN Toluca recibiendo a Pachuca, sin duda algún partido rudo en el que podemos presenciar la acción a partir de las 8 y 6 de la noche. Más adelante el día domingo 7.36 a través de Fox Sports. Y bueno, pues también contarte que esta final es inédita. Primera vez que se enfrentan ellos dos en la última instancia del fútbol mexicano. Dos escuadras que quizá no llegan tanto a finales como les gustaría, pero cuando llegan son realmente peligrosos. Vamos a ver qué tal les va. Yo creo que gane quien gane, está merecidísimo. Después de, sobre todo en el caso de Pachuca, un par de torneos muy buenos de la mano de Almada y en el caso de Toluca, un torneo excelente, entendiendo el concepto de un Nacho Ambris que sabe muy bien cómo jugar las fases finales del torneo. Vamos a hablar ahora acerca de Víctor Manuel Bucetich y es que habla del partido del día de ayer después de que cayeran frente a Pachuca. Bueno, sí, sí, de hecho sí terminaron cayendo a final de cuentas, pero hablando específicamente de lo que sucedió tras el partido, dice el director técnico de Rayados que no cumplieron el objetivo y por lo tanto es un fracaso. Así habría que tomarlo en cuenta, ya que Monterrey no se planteó llegar a Liguilla. Lo que se planteó fue salir campeón del torneo. Por lo tanto, al no cumplir esto, terminas estando derrotado. Así es como se siente la gente de Monterrey, donde por cierto no solo se le sumaría el problema deportivo, sino que además tendrían un asunto económico y disciplinario que resolver, porque la Federación Mexicana de Fútbol, a través de la Comisión Disciplinaria, podría interponer un castigo a la gente de Rayados por el comportamiento de varios de sus aficionados que decidieron aventar cosas en el estadio, que más adelante hicieron o generaron problemas en la tribuna. Todo esto terminaría, bueno, pues ocasionando que cuando arranque el torneo no puedan tener aficionados en el estadio y por otro lado que tengan que pagar por lo ocurrido en las gradas. Para que esto se confirme, faltarán algunos días seguramente y entonces conoceremos el castigo que lance la Comisión Disciplinaria. Vámonos a hablar ahora acerca de Guillermo Almada, quien es el otro protagonista en la banca del día de ayer. Hablamos del director técnico de Pachuca, que supo ganar los dos partidos y que además de todo lo hizo con la cabeza en alto. Guillermo Almada, a mí me parece que si logra campeonar en este torneo y si el Tata Martino se va como está planteado hasta este momento, bueno, pues él, yo creo, podría ser director técnico de la selección mexicana porque tendría ya en este instante, digamos, el palmarés necesario para poder hacerlo, además de que ha dicho en diferentes ocasiones que sí le interesa irse para allá. Pero bueno, ya sobre el partido del día de ayer, dice que no siempre se puede jugar bien, que no siempre se puede jugar bonito, que a veces la pelota no te pertenece y tienes que adaptarte a esta situación. Puso como ejemplo el primer tiempo del partido de ayer donde simplemente no podían hacerse del balón y eso generó que tuvieran que ponerle mucho más intención, mucho más fuerza y sobre todo intentar mantener todo el tiempo un ritmo alto para no darle chance a Monterrey de que pudiera hacer ningún tipo de gol. A esto es a lo que se refiere Almada, aunque si tú me preguntas, eso también es jugar bien, jugar bien, pero sin la pelota. Y nos movemos a Ciudad de México, pero ahora para hablar acerca de América, el conjunto de Coapa tiene algunos asuntos que resolver antes de regresar de vacaciones. Y bueno, empecemos por hablar del caso de Santiago Baños. Esta vez no se oye tan fuerte el fuera Baños, pero sí que es cierto que hay aficionados que siguen pidiéndolo lejos. Nos hemos podido enterar desde fuentes cercanas a la institución que se quedaría el directivo y es que están contentos con su trabajo. Sin duda alguna, Santiago Baños ha llevado jugadores con talento, ha llevado además de todo a directores técnicos que han trabajado hasta las fases finales del torneo. Aunque, bueno, por ahí queda la espinita de levantar un trofeo en las últimas temporadas, donde ni con Santiago Solari ni ahora con Fernando Ortiz se ha podido hasta este momento. Hablando un poquito sobre los jugadores, bueno, pues déjame contarte que existen posibilidades de bajas, empezando por los que terminan contrato este mismo diciembre. Es decir, Guillermo Ochoa, que recordemos tiene por ahí la negociación por dos años más de contrato con los de las Águilas, pero todavía no consiguen cerrar absolutamente nada. Por otro lado, también termina contrato Jürgen Damm. Otro que termina contrato es Óscar Jiménez. Así que todos ellos podrían salir en cualquier momento de la institución porque, pues, no los renovarían. Pero, bueno, vamos a ver si esto se da así porque también existe la posibilidad de que los renueven y no son los únicos que podrían salir en este mercado. Recuerda que la regla de la FIFA dice que hasta que termine el mercado anterior a seis meses todavía te pueden vender. Pero después de eso puedes salir gratis al equipo que tú quieras siempre y cuando lo pacten con eso que te digo, seis meses de distancia. Es decir, los que terminan contrato el próximo verano podrían, en caso de no ser negociados este mismo invierno, salir gratis para dentro de ocho meses aproximadamente. Por lo tanto, América tiene que plantearse si los quiere renovar, si quiere venderlos y cuáles son los nombres de ellos. Bueno, Luis Fuentes, también tenemos a Bruno Valdés y para terminar el caso de Roger Martínez que quizá en una de esas ya consigue irse gratis a Boca Juniors. Fernando Hierro se tendrá que ir en poco tiempo de Guadalajara porque tiene pendientes internacionales. Sin embargo, en este momento está 100% enfocado en lo que tiene que hacer con el conjunto tapatío. Por eso mismo es que vuelve a dar palabras y menciona que al mexicano, al jugador mexicano, le falta ambición para dar el salto hacia Europa. Y es que dice que este es un trabajo que se hace día con día y sin descanso. Y de repente al jugador mexicano eso le ha fallado, le ha faltado esforzarse lo suficiente. Yo creo que, bueno, por ahí podría haber alguna posibilidad. También es una cuestión de talento y también es una cuestión de quiénes logran dar el salto al fútbol profesional porque, aceptémoslo, de los que están en fuerzas básicas son muy pocos los que logran llegar a primera división y luego de esos pocos, bueno, pues el talento no es igual el de todos. Pero Fernando Hierro cree que podrá sacar muchísimo de la cantera de Chivas, una cantera que, la verdad, le ha dado buenos frutos tanto a Tapatío como al propio Chivas. Si bien no lo reflejan tan fácil en resultados, hay que hablar del talento de los últimamente debutados para darnos cuenta de que, bueno, quizá no se están ganando los partidos, pero se está desarrollando buen talento aquí en nuestro país a través de la cantera de Chivas. Por otro lado, ya para cerrar esta información, le preguntaron acerca de la disciplina que recordemos fue un tema recurrente en la gestión pasada de Ricardo Peláez, tuvo varios problemas, apartaron a jugadores del equipo, algunos los vetaron incluso de volver a vestir la camiseta del conjunto jalisciense. Vamos a ver qué tal le va a este nuevo director deportivo que ya advierte la disciplina es parte del fútbol y sin disciplina no se puede estar en la primera división. Ya casi vamos a terminar, pero antes vámonos con selección mexicana, vamos a hablar sobre la lista definitiva de jugadores que estarán convocados para la gira previa a este mundial y es que 31 serán los seleccionados que lance el Tata Martino y además de todo los conoceremos esta misma semana entre jueves y viernes habrá una conferencia de prensa donde darán a conocer los nombres de todos ellos 31 de estos 31 solo 26 pasarán a la lista final pero bueno estos 31 son los que actuarán en caso de cualquier desgracia quiero decir si de los 26 definitivos alguno llega a lesionarse bueno pues ahí los tiene a la mano el Tata Martino para subirlos a la convocatoria de lo que será el próximo mundial quiere trabajar con algunos más recordemos que hay lesiones importantes el caso de Tecatito Corona el caso de Raúl Jiménez el caso incluso de Rogelio Funes Mori que aunque ya jugó con Monterrey viene de una recuperación muy reciente y obviamente no se encuentra en el mejor de sus momentos por lo mismo el Tata Martino hará la convocatoria y al final decidirá quién se queda y quién se va ahora sí la convocatoria definitiva de 26 jugadores para el mundial se dará a conocer el 14 de noviembre o bueno ese día la dará a conocer a la FIFA porque el 15 de noviembre la FIFA nos la dará a conocer a nosotros es decir ahí ya sabremos ahora sí sin ningún problema quién es el que llega a jugar esta justa mundialista y por cierto hablando de selección hablando de la concentración Guillermo Ochoa ya llegó decidió saltarse sus vacaciones algo que ha acostumbrado a hacer últimamente decide terminar con América que generalmente termina tarde por las fases finales del torneo y generalmente no se da chance de ir a vacacionar con su familia a relajarse prefiere ir y jugar tanto es así que hace un año año y medio era el jugador en todo el mundo que más tiempo llevaba sin descansar ahora se va con México ojalá se lo tome ligero estos primeros días y luego ahora sí se ponga al 100% con lo que será la preparación previa a los duelos ante Irak y Suecia que recordemos son los previos al mundial y ahora sí vamos a cerrar esta información arrancando por Edson Álvarez y es que resulta que el jugador mexicano está en la mira del Barcelona está en la lista de jugadores elegibles en su posición no te digo que lo vayan a contratar directamente pero lo que sí te digo es que ya desde Barcelona desde Cataluña han revelado medios de comunicación que se encuentra ahí que ha gustado algunos visores y por eso es que podría ir a parar hasta allá sin embargo bueno pues hay muchas cosas que tienen que pasar antes recordemos que quizá la opción número uno sigue siendo el Chelsea que quería llevárselo en el mercado pasado pero bueno pues que el Barcelona se sume a la lista a mí no me parece para nada una mala noticia Barcelona tiene historia cortita con mexicanos pero ha sido buena mientras han estado ahí el caso de los dos dos santos que la verdad es que pues mientras tuvieron chance en el Barcelona rindieron más o menos bien y obviamente el caso de Rafael Márquez que es sin duda alguna la historia más exitosa en el equipo blaugrana y ya para cerrar información de mexicanos en Europa o de mexicanos hacia Europa tenemos a Kevin Álvarez y es que el día de ayer en la cancha bueno en el estadio estuvieron los visores del Ajax así es fueron a visitar este partido de semifinales solo para checar de cerca al jugador mexicano que trabajo tan bonito ese de ser visor viajar por el mundo y ver fútbol bueno pues eso hacían el día de ayer en la semifinal del fútbol mexicano lo han checado de cerca parece que tienen muchísimo interés de llevárselo en este mismo invierno vamos a ver vamos a ver qué tan lejos llega Kevin Álvarez con la selección mexicana si consigue meterse entre los mejores 26 para el mundial si consigue campeonar aquí en la Liga MX todo eso podría definir su futuro en los siguientes meses y hasta aquí las noticias del día de hoy espero que hayas disfrutado mucho este video no olvides que puedes suscribirte aquí abajo activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos leemos y todos intentamos contestarlos por cierto al ratito se viene video de fichajes y rumores te recomiendo que lo cheques hay bastante información y bueno pues ahí te vamos a estar contando absolutamente todo lo que tienes que saber antes de que arranque en forma el fútbol de estufa y ahora si eso es todo nos vemos al ratito con mucho más hasta entonces Música 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 Música